Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Guillermina de los Países Bajos. Ella fue una de las mujeres más poderosas y ricas del mundo gracias a su grandiosa fortuna, además de ser una reina muy querida por su pueblo durante gran parte de su vida. Ella destacó por ser una reina de fuerte carácter y por enfrentarse continuamente a los políticos de su tiempo. Además, tuvo que lidiar con dos guerras mundiales, es por ello que se ganó los apodos de la reina de los soldados o la reina guardiana, aunque su papel como gobernante realmente destacó durante la Segunda Guerra Mundial. Esta biografía es haizada por petición de Carla Zorrilla, Alejandro Marinier, Marco Antonio Godoy, Harold Quintero y Marite Fuentes. Guillermina Elena Paulina María de Orans, Nassau y de Val de Pyrmont nació el 31 de agosto de 1880 en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Ella fue la única hija del matrimonio formado por el rey Guillermo III de los Países Bajos y de su segunda esposa, la reina Emma de Val de Pyrmont. La princesa tenía tres medios hermanos del primer matrimonio de su progenitor con la reina Sofía de Gutenberg. Su padre era considerado un hombre de mal carácter y de escasa moralidad, e incluso se dice que llegó a maltratar a su primera esposa. Pero pese a la mala reputación de su progenitor, Guillermina tuvo una infancia feliz y estuvo muy unida a él. El rey ya era muy mayor cuando nació su última hija, pero aún así la dedicó algo de tiempo. Solían pasar una hora al día juntos, donde el viejo rey jugaba con la princesa o daban largos paseos juntos. En el año 1884 falleció el último de sus medios hermanos, así que Guillermina se convirtió en la heredera de la corona de los Países Bajos ante la falta de un hermano varón. Para entonces tan solo tenía cuatro años de edad. Como futura reina empezó a recibir una exquisita educación, donde enseguida destacó en historia, en matemáticas y en ciencias, llegándose una jovencita inteligente y estudiosa. Guillermina estuvo muy unida a sus padres y siempre les acompañaba en sus viajes o durante los actos oficiales. Pero un día la salud de su progenitor empezó a fallar, así que la pequeña princesa y su madre tuvieron que sustituirle en los actos públicos, convirtiéndose en las representantes de la corona. Tras varios años muy enfermo, finalmente su padre falleció y ella se convirtió en la nueva reina bajo el nombre de Guillermina de los Países Bajos. Para entonces tan solo tenía diez años de edad y su madre se convirtió en la regente. Pese a heredar un reino, la niña no pudo heredar el gran duca de Luxemburgo, que también pertenecía a su familia debido a que las mujeres no podían heredar dicho ducado, así que este pasó al gran duque Adolfo de Luxemburgo. Con la muerte de su padre, la tristeza llegó a la vida de la niña. Sus padres habían mantenido un matrimonio feliz y su madre le guardó luto de por vida a su anciano marido, llegando a estar muy afectada por su muerte. Su madre pasaría por un duro y largo duelo, pero aún así se centró en su cargo de regente e intentó gobernar lo mejor posible. También cuidó mucho de la educación de su hija, preparándola para su futuro papel como reina. En el año 1895, Guillermina visitó el Reino Unido, donde se reunió con la reina Victoria. Esta quedó encantada con la joven reina, asegurando en sus diarios que la jovencita era bella, bien educada, encantadora, inteligente y de exquisitos modales. En el año 1897, ella recibió un nuevo revés del destino, cuando falleció su tía paterna, Sofía de los Países Bajos. La joven reina sintió muchísimo su fallecimiento porque la tenía muchísimo cariño, siendo para ella muy dura su pérdida. El 6 de septiembre de 1898 se cerró una ceremonia en la Iglesia Nueva de Ámsterdam, donde se la reconocía como mayor de edad. Así que ella no necesitaba más la regencia de su madre, quedando ella como la única gobernante del reino. Para entonces ya tenía 18 años de edad. Enseguida, la joven dio muestras de ser una reina decidida, de ideas fijas y de fuerte carácter. También mostró ser una joven preparada para la gobernación y para la política. Guillermina no simpatizaba con muchos políticos de su tiempo, mostrándose más cercana con su pueblo que con los miembros del gobierno, con los cuales llegó a mantener grandes discusiones debido a su fuerte carácter. La reina también demostró ser una mujer precavida y con la mente muy fría para ciertas cuestiones, siendo vista como una reina muy cautelosa. A los pocos meses de ser reconocida con mayor de edad, estalló la Segunda Guerra Boer, donde se enfrentaron el Imperio Británico y los colonos neerlandeses. Esto afectó mucho el pueblo neerlandés porque los Países Bajos tenían una estrecha relación con los colonos que se encontraban en África. Guillermina decidió mandar una carta a la reina Victoria pidiendo una tregua durante aquellos enfrentamientos. También ordenó que un buque de guerra fuese hasta Sudáfrica para recoger algunos colonos afectados por aquellos enfrentamientos, entre los cuales destacó Paul Kruger, presidente de la República de Sudáfrica y líder de la resistencia a Boer. Aquella ayuda enviada por la reina ocasionó que se ganase el respeto de su pueblo y de otros gobernantes europeos. Guillermina llegó a sentir un profundo odio hacia los británicos por enfrentarse contra los bueres, que eran descendientes de los colonos neerlandeses durante la Guerra de los Bueres. Nada más convertirse en reina, se le empezó a buscar un prometido, pero debido al estallido de la Segunda Guerra de Boer, sus candidatos ingleses fueron rápidamente descartados. Fueron muchos los que deseaban casarse con la joven reina debido a su posición, siendo muy difícil elegir entre los potenciales candidatos que se presentaron. En el año 1900, la reina y su madre fueron invitadas a la boda a un familiar suyo en Alemania, así que aprovechando la ocasión, madre e hija concretaron una reunión en el castillo de Sbachburg, con tres de sus candidatos favoritos, el príncipe Federico Guillermo de Prusia, que se había presentado como candidato en nombre del imperio alemán, y con los dos hijos del gran duque Federico Francisco II de Mecklenburg-Sbering, aunque tan solo se presentaría uno de sus hijos, el príncipe Enrique. Madre e hija se reunieron con ambos candidatos y al final llegaron a la conclusión de que Enrique parecía ser el mejor de los dos, quedando oficialmente comprometidos el 16 de octubre del año 1900. El 7 de febrero de 1901 se cerró la boda de la pareja en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Ella tenía 20 años en el momento de la unión y el 24. Se dice que aquella boda fue un gran acontecimiento y el pueblo realizó grandes festejos en uno de los recién casados. Incluso Guillermina se mostró ilusionada por su casamiento y consideraba que su marido era atractivo. Pero poco después de cerrarse el enlace, se llevó una gran decepción con él. Enrique no quería ser un simple príncipe consorte y quería participar en la gobernación, además de que no quería estar en un segundo plano ni andar siempre detrás de su esposa. También exigía que los hijos nacidos de aquel marrimonio llévasen su apellido, a lo que Guillermina se negó en rotundo. Además, le dejó muy claro que ella era la reina y él solamente el príncipe consorte. Esto provocó una enorme brecha entre los cónyuges y su relación empezó a enfriarse, llegando a su marrimonio bastante infeliz. Unos meses después de casarse, la reina anunció que se encuentra embarazada, siendo esto una gran noticia, pero para su desgracia sufrió un aborto espontáneo en el noviembre de 1901. En marzo del año siguiente volvió a anunciar un segundo embarazo, pero poco después enfermó de fiores tifo ideas. El esto de la reina fue tan malo que se pensó que moriría de aquella enfermedad, pero milagrosamente consiguió recuperarse, aunque poco después sufrió un segundo aborto de un hijo varón de cuatro meses y medio de gestación. Aquel aborto dejó a la reina muy débil y se pensó que no sobreviviría, así que muchos empezaron a ver como futuro rey de los Países Bajos al primo de la reina, a Guillermo Ernesto de Sajonia, Weimar, Eisenach. Aunque una vez más, Guillermina consiguió recuperarse y enseguida volvió a ejercer su papel como reina. Tras sufrir aquel segundo aborto, muchos pensaron que la monarca se había quedado incapacitada para conseguir más hijos, pero en el año 1906 anunció su tercer embarazo, siendo esto una nueva alegría tanto para ella como para el pueblo, pero en el verano de aquel mismo año sufrí un tercer aborto. Ante tanto embarazo fallido, muchos creían que la reina jamás tendría un hijo, así que fue presionada para elegir a un heredero. Incluso su marido intentó que la reina eligiese como heredero a algún príncipe alemán. Pese a la grave crisis de sucesión que había estallado en los Países Bajos, Guillermina anunció un cuarto embarazo en el verano de 1908. Una vez más, la esperanza llegó para la reina y para su suerte consiguió que su embarazo llegase a término, dando a luz a una hija el 30 de abril de 1909. Esta niña se llamó Juliana y fue reina de los Países Bajos. Tras el nacimiento de su única hija, la monarca sufrió en el año 1912 dos abortos más de manera espontánea. En total, Guillermina tuvo seis embarazos y solo uno de ellos llegó a término, llegando a tener a su única hija y heredera. Guillermina y su marido tuvieron un matrimonio muy infeliz. La pareja sufrió numerosas crisis provocadas por los continuos abortos de la reina y por el comportamiento de su marido con respecto a su cargo como príncipe consorte. Además, Enrique también tuvo numerosas relaciones extramatimoniales y llegó a tener hijos ilegítimos. Todo esto causó que su relación como pareja fuese prácticamente nula y tan solo compartiesen de vez en cuando el lecho para intentar tener un hijo. Aunque tras los últimos abortos de la reina en el año 1912, el matrimonio dejó de intimar y empezaron a vivir por separado. Pese a su fracaso matrimonial, Guillermina destacó por ser una de las mujeres más ricas del mundo. A ella se le dan muy bien los negocios y las inversiones. Ella invirtió en distintas explotaciones petroleras que había por todo el mundo, pero en especial en los yacimientos de México, llegando a hacer importantes tratos con los Estados Unidos para su explotación. En el año 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, pero los Países Bajos se mostraron neutrales, pese a que mantenían una buena relación con Alemania, debido a que la reina tenía familiares alemanes al igual que su marido. Guillermina temía que su reino fuese atacado en cualquier momento por los alemanes o por los británicos, con los cuales mandía una mala relación desde las guerras de los bueres. Por eso la monarca deseó mantenerse al margen de aquella guerra para evitar una posible invasión. Ante la continua amenaza a un ataque, ella deseó mantener en buen estado a sus tropas. Su ejército era pequeño, pero tenía una buena formación militar y estaban muy bien equipados. Incluso la reina solía visitar muy a menudo a sus soldados para comprobar que estos recibían la formación necesaria y para escuchar sus quejas, intentando mejorar en todo lo posible la milicia. Debido a esto, Guillermina recibió los apodos de la reina de los soldados o la reina guardiana. Durante aquel gran conflicto, se verían seriamente afectadas las rutas comerciales que los neerlandeses mantenían tanto por barco como por tierra con otros reinos y países, en especial con Alemania. Muchos de sus barcos mercantes fueron abordados y destruidos por Reino Unido y sus aliados, así que Guillermina decidió mandar a todos sus barcos mercantes que le quedaban a la India, siendo escoltados por la marina neerlandesa. Esto causó tensiones políticas entre los gobiernos del Reino Unido y los Países Bajos. También causó la dimisión de algunos de los políticos neerlandeses, provocando así el gran enfado de la reina. Tras sufrir una grave crisis interna dentro del gobierno, Alemania acusó a los Países Bajos de hacer tratos secretos con el bando aliado, a lo que la reina consiguió calmar a tiempo al kaiser Guillermo II antes de que éste iniciase un ataque a su reino. Guillermina protagonizó fuertes y grandes discusiones con sus políticos al tener distintos puntos de vista, pero consiguieron que los Países Bajos acabase siendo un país neutral y que evita ser los ataques de los bandos enfrentados durante la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, ella sufrió un accidente de tren donde descarrilaron algunos vagones, aunque salió ilesa. Después se vio afectada por la caída de los grandes imperios europeos hacia el final de la Primera Guerra Mundial, afectando en cierta manera a los Países Bajos, sobre todo cuando diferentes movimientos luchaban y se levantaban contra los gobernantes por la igualdad de los derechos entre clases. Algunos revolucionarios intentaron que la clase obrera se levantase contra la reina y contra la monarquía, pero aquellos levantamientos no se llegaron a producir y no tuvieron el apoyo del pueblo neerlandés, debido a que Guillermina era muy querida por sus súbditos. Ante aquella situación, la reina redujo de manera drástica los gastos de la corona y evitó en medida de lo posible el celebrar grandes ceremonias. Tras la Primera Guerra Mundial, ella acogió en su reino al kaiser Guillermo II por sus lazos familiares, aunque aquello le causó problemas con Reino Unido y con Francia, que le exigieron a la reina que dejase dar asilo al kaiser, pero ella se negó en rotundo. Es más, se reunió con los diplomáticos de dichos países y les dejó muy claro que ella tenía derecho a dar asilo político a un familiar suyo. Tras finalizar aquellos conflictos, Guillermina volvió a tener algunos problemas con su gabinete político, llegando a tener duros enfrentamientos con sus ministros. Esto afectaría su relación con algunos políticos de la época, llegando a cambiar su gabinete en distintas ocasiones. También causó continuas peleas entre los distintos partidos políticos. A partir del año 1920, su reino empezó a experimentar un gran cambio industrial y gracias a una serie de ingenieros consiguieron crear algunas presas donde contener las aguas que habían cubierto muchas zonas por las numerosas inundaciones que eran típicas en los Países Bajos, consiguiendo así tener más tierras de labranza que serían entregadas a su pueblo. Según llegó la década de los años 30, Guillermina empezó a pensar en adivicar en favor de su hija Juliana, ya que estaba muy cansada de sus continuos enfrentamientos con los políticos. Pero antes tendría que buscar un buen casamiento para su hija y heredera, aunque en el año 1934 sufrió un duro golpe cuando falleció su madre. Ambas habían estado muy unidas desde siempre, así que su pérdida fue muy dolorosa para ella. En aquel mismo año también falleció su marido, pero su pérdida no fue tan sentida debido a que el marrimonio lleva ya mucho tiempo viviendo por separado. Además, apenas tenían trato y solo se juntaban de manera obligatoria para acudir a actos oficiales o a ceremonias. La pérdida de su madre causó que aplazase la búsqueda de un prometido para su hija y su futura dedicación. En el año 1937, su hija se casó con el príncipe Bernardo de Lipe Pisterfeld. Ambos habían conocido un año antes durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Guillermina aceptó aquel casamiento. Enseguida aquel matrimonio empezó a tener a sus hijas. La llegada de sus primeras nietas fue una gran alegría para la reina, encontrando en ella la alegría que había perdido tras la muerte de su madre. Además, con la llegada al mundo de aquellas niñas ya estaba asegurada la sucesión del trono. Pese a la alegría de tener a sus nietas, Guillermina empezó a mirar con cierto recelo hacia Alemania, considerando que el movimiento nazi era un gran peligro para toda Europa. Mientras tanto, la reina se alejó un poco de la gobernación y respetó la constitución del país, dejando la gobernación de su reino entre las manos de distintos políticos. El 10 de mayo de 1940, los alemanes invadieron los Países Bajos. Ante aquella situación, ella aceptó la ayuda del Reino Unido, pese a la gran enemistad que existía entre ambos países. Así que la familia real fue evacuada por la marina británica que había sido enviada por el rey Jorge VI del Reino Unido. En un primer momento, la familia iba a ser trasladada a la región de Zelanda por petición de la reina, pero aquella población estaba siendo bombardeada por los alemanes, así que la familia real fue trasladada al Reino Unido. Guillermina se instalaría en Londres mientras que su hija y sus nietas se marcharon a Canadá pensando que ahí estarían más seguras. Desde Londres, la reina se reunió continuamente con los políticos neerlandeses que se habían refugiado en Reino Unido, volviendo a tener una relación bastante tensa con ellos. Guillermina mandó continuamente mensajes nocturnos por radio a su pueblo de manera clandestina, usando para ella un programa de radio llamado Radio Oranz. Durante sus participaciones en la radio, la reina criticó abiertamente a Hitler y le llamó durante una retransmisión el archienemigo de la humanidad. También le criticó muy duramente por la persecución hacia los judíos. La reina animó al pueblo a usar prendas de color naranja como muestra de libertad y de lucha contra los invasores. Todo esto causó que ella fuese muy odiada por Hitler y por sus seguidores. Durante su estancia en Londres, Guillermina sobrevivió a un bombardeo alemán donde tan solo fallecieron algunos de sus guardias y algunos quedaron gravemente heridos, mientras que ella salió completamente ilesa. En el año 1944, la reina entra a formar parte de la orden de la carretera, siendo la segunda mujer en la historia en formar parte de dicha orden. La monarca fue muy admirada por muchos políticos y gobernantes de otros países, siendo vista como una mujer de fuerte carácter y de ideas claras. Incluso algunos llegaron a asegurar que ella era más fuerte que cualquier hombre, sobre todo en el mundo de la política. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Guillermina volvió a los Países Bajos. Ella se negó a vivir en el palacio de Hedló, que era la residencia oficial de la familia real, debido a que éste había sido ocupado por los alemanes durante la invasión, así que decidió instalarse en una mansión que pertenecía a la familia real. La reina hizo una larga gira por los Países Bajos para comprobar la situación que había quedado tras la guerra. Pero en el año 1947 se inició unas revueltas en las colonias neerlandesas en las Indias Orientales. Esto causó que su popularidad como monarca se desplomase y que dejase de gozar de la precio del pueblo. Ante aquella situación, la reina decidió finalmente abdicar el 4 de septiembre de 1948, tras 58 años de reinado, entregando la corona a su hija Juliana. Tras su abdicación, ella se instaló en el palacio de Hedló, llevándose una vida alejada de la gobernación y de los actos públicos. En el año 1953, los Países Bajos sufrieron grandes inundaciones. Esto motivó a Guillermina a salir de su palacio para visitar las zonas más afectadas por aquellos desastres naturales. Esto causó que su popularidad volviese a aumentar, convirtiéndose de nuevo una mujer muy querida. Cuando regresó a su residencia habitual, ella se dedicó a mejorar sus inversiones y cooperó en los intereses de la corona. También se dedicó a escribir su propia autobiografía. Guillermina dejó de hacer apariciones públicas y tan solo asistía a los cumpleaños de su hija o de sus nietas, permaneciendo muy unida a su familia. Ella falleció en su palacio a causa de problemas cardíacos el 28 de noviembre de 1962 a los 82 años de edad. Sus restos mortales descansa en el panteón familiar de la Casa Orange Nassau, en la ciudad de Delft, en los Países Bajos. Guillermina destacó como una mujer de fuerte carácter. Esto ocasionó que tuviese muchos enfrentamientos con los políticos de su tiempo, afectando incluso la gobernación del reino debido a los cambios del gabinete. Pocas personas pensarían que Guillermina fuese a reinar algún día debido a que tenía hermanos mayores, pero por cuestiones del destino, fue la única que quedó de sus hermanos, llegando a ser la primera mujer en reinar como titular en los Países Bajos, aunque fue seguida por su hija Juliana y por su nieta Beatriz. Esta reina tuvo muy mala suerte con su matrimonio y con la pérdida de tantos hijos, acabando casi todos sus embarazos en abortos. Pero ella demostró ser una mujer que podía reinar por sí sola como cualquier hombre, incluso no se dejó achantar por ningún político o gobernante de su época, mostrando su fuerte carácter cuando era necesario, incluso con su propio marido, el cual tenía una gran sed de poder. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Guillermina en los Países Bajos. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que se subidió sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Lady Rodríguez, Gibbons Day, Hanga, Blog del Imperio, Enrique García, Santiago Osorio, Mr. Man, Santiago Frías y Angna Unperson. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Emily Galarce y a M Granada, además de mandar un afectuoso saludo a Jessica Guillén Puente, Felicita y Julieta y a Cecilia Castelli. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!